Muy buenas GameFlipperos en GameFlipperad, soy Pescahete, administrador y colaborador de la página GameFlip.eu y sé que dije que iba a hacer una especie de tutorial de cómo diseñar y construir una pieza desde el principio, ¿vale? O sea, pero oye, ¿quién soy yo para negarle a un suscriptor que me ha hecho una petición? Pues ¿quién soy yo para negárselo, no? Así que hoy os voy a hablar de cómo configurar el cura para que funcione con esta impresora. Es sencillísimo, lo veréis enseguida, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, para descargarnos el fichero de configuración del cura, vamos a ir a la página oficial de los creadores de la impresora, ¿no? guanamuanjero.com. Aquí veremos que entre otras cosas tenemos diferentes ficheros para bajar, ¿vale? Tiene un fichero de test que te imprime una especie de estrella, un back home, que lo que hace es, hace que simplemente que vaya para la archiva, el extrusor, un motor test que lo que hace es bajar y subir el extrusor a modo de prueba. Yo aquí empecé a ver que ya tenía problemas con los motores y que el resto funcionaba bien, con lo que va bien hacer estas pruebas, ¿eh? Y el config file. Vamos a descargar el config file, ¿vale? Yo ya me lo descargo anteriormente, es un poco tal, pero bueno, ¿vale? Lo voy a dejar descargado en el escritorio o cualquier otro sitio donde queráis ponerlo, pero vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y una vez lo tenemos, vamos a ir al cura, ¿vale? Y vamos a abrir un profile. ¿Este profile que es? Pues bueno, viene a ser el fichero INI que nos hemos descargado, ¿vale? La versión del cura. Yo la primera vez que lo probé usé la versión 2.3.4 y no me funcionaba. Digo, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona? Pues bien, se ha de bajar la 15.02 o en su defecto la 15.04. Ellos dicen que usas la 15.02, pero yo con la 15.04 me funciona y parece que va bastante bien, ¿vale? Vamos a abrir el fichero, bueno, bajero, ¿vale? Y tenemos aquí un seguido de cosas, ¿vale? En Machine, donde vamos a definir nuestra máquina, ¿vale? Tengo la RedRack definida. Vamos a ver en el Machine Settings, vamos a ver cómo tenemos que definir la máquina para que, bueno, para que luego el fichero sea interpretable por la impresora, ¿vale? Aquí veis que tenemos unos máximos, unos mínimos. Tenemos... Bueno, estas son las... Estas... A ver, ¿cómo lo explicaría, vale? Cada impresora tiene un tamaño máximo de impresión, ¿no? Un área de impresión, ¿no? Un área de impresión que, bueno, que está limitada pues por su propia naturaleza, la estructura, ¿no? Si una impresora es enorme, tendrá más áreas y es más pequeña, ¿vale? Es una manera de... Bueno, igual, ni siquiera fueron capaces de colgar este tipo de especificaciones. Lo que hice fue, pues, hubo gente del grupo de Facebook en el que estoy que fue colgando, pues, sus pruebas y demás y estos son los parámetros que realmente funcionan. Otra cosa es que a lo mejor para otro vídeo, pues, intentemos hacer, por ejemplo, la altura a ver hasta dónde podemos llegar haciendo un pequeño cilindro y ver cuál es el límite de impresión en cada uno de los lados. Podríamos hacerlo, ¿vale? Sería una de las pruebas que si vosotros queréis se pueden hacer, ¿vale? Entonces cogemos las medidas que ya tenemos aquí definidas, ¿vale? Y ponemos tal cual el área de ser circular porque es una impresora de coordenadas polares. Para haceros una idea, las impresoras normalmente suelen tener dos ejes, ¿no? Y se va moviendo en la cama, se va moviendo en uno de esos dos ejes, dependiendo de tal. Pues las coordenadas, las impresoras con coordenadas polares lo que tienen son tres. Son tres bracitos y es el extrusor el que se va moviendo, no es la cama, va un poco al revés. No nos afecta demasiado, pero, bueno, para que lo sepáis. Bueno, hemos puesto el área circular, el GECO de Flavor es un Repra, Marlin Sprinter, ¿vale? No, no, nada que no, nada raro, ¿vale? O sea, esta es la configuración por una parte y esta es, así es como queda el área de impresión, ¿vale? Como podéis ver, pues, bueno, está definido, está definido lo que puedes imprimir o no dependiendo de los parámetros. Si, por ejemplo, yo ahora cojo un escalado e hiciera la moneda demasiado grande, ¿veis? Me la pone en gris porque ya no cabría. O sea, mi impresora, con estas características, sería incapaz de imprimir este objeto, ¿vale? Es una manera de, para que veáis más o menos a qué me refiero, ¿vale? Bueno, esta es una moneda que yo imprimí, o sea, que yo diseñé y estoy pendiente de imprimirme, lo que pasa es que, claro, he tenido un problema con la cama, el motor, etc, etc. Vamos a ver. Vamos a echar un pequeño repaso a los parámetros básicos que tiene el cura, ¿vale? Es así, muy a grosomodo porque tampoco yo lo sé del todo y siempre es bueno tener un poco de feedback vuestro, así yo puedo aprender también a medida que desarrollo, ¿no? Un poquito los vídeos porque, claro, realmente yo es la primera impresora que tengo, ¿vale? Con lo que habrán cosas en las que seré más bueno, cosas en las que no, tengo que ver un poquito cómo va la cosa. Vale, como os iba diciendo, ¿vale? Calidad. Esto tiene que ver con el grosor de cada capa, ¿vale? A menor grosor significa que un objeto tiene más capas es como más definición, ¿vale? Yo realmente no puedo, la impresora a un aguajero llega hasta 0,1, pero yo no puedo imprimir a 0,1 porque si ya me pierde motores, o sea, si ya me pierde pasos en motor con 0,2, imagínate en 0,1. Porque, claro, al poner la mitad de grosor tengo que hacer el doble de capas y si en cada capa perdiera un paso, solo un paso, imagínate, perdería el doble de pasos al hacer un objeto en 0,1 que haciéndolo en 0,2. Con el mismo tamaño, ¿eh? Un objeto del mismo tamaño perdería el doble de pasos, imagínate. De hecho, la que mejor me funciona de momento es 0,3, pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, el grosor del caparazón, ¿vale? Este no lo he tocado nunca, yo no lo tocaría. El grosor de las capas de abajo y de arriba, esto lo que hace es ayudar a que la capa, la primera capa se cree mejor o peor, más gruesa o menos gruesa, ¿vale? La densidad. Esto significa, por ejemplo, veis el 20 este de aquí, esto significa que es un 20% macizo. Lo que si hago un cubo, ¿vale? Tendré los lados macizos y por dentro estará un 20%, es decir, que de cada, yo que sé, que de cada 10 capas que deberían haber, solo haré una. ¿Y esto por qué se hace? Porque hay objetos que a lo mejor internamente no necesitan estar 100% macizos y la resistencia es buena y ahorras material, además de que tardas menos en imprimir, o sea, se sabe jugar un poco con el tema de usar objetos macizos o no porque va bastante bien. Yo normalmente, dependiendo del objeto, uso 100, o sea, 100% macizos porque ya veréis más adelante ya veréis que hay objetos que están preparados para ser macizos, otros que no. Yo que sé, si vais a hacer un cubo, ¿qué más da? Ponerle un 20 o un 80 o un 50, ¿vale? No notaréis demasiado, no deberías notar demasiado la diferencia, pero hay objetos que a lo mejor tienen muchas curvas, mucha definición, como los hagáis un poco macizos, veréis que no funciona, que no os imprime. Pero bueno, he estado con cualquiera, ¿eh? Eso ya en otro vídeo, si me lo pedís, ya sabéis que soy todo oídos o todo ojos en este caso. Vale, temperatura de impresión. Aquí esta es la temperatura con la que vas a imprimir el objeto, ¿no? Es decir, a mayor temperatura significa que el extrusor calentará más el material o menos y bueno, da unos resultados o mejor. ¿Esto va bien tocarlo? Bueno, cada material tiene sus características, cada velocidad de impresión y cada tamaño también. Al final ya veréis que es un poquito tocarle un poco. De momento lo dejamos así, aunque yo normalmente uso entre 195 y 210, dependiendo de lo que quiera, ¿vale? Support. El support es para objetos, por ejemplo, si yo cogiera este objeto y le hiciera web, le hiciera esto, claro, visto así veríais que como le eches voy a imprimir esto sin que se me caiga, ¿vale? Pues esto es lo que hace, poniéndole, por ejemplo, soportes aquí en Everywhere, ¿vale? Poniéndole soportes, pues con esto haría, generaría aquí unas pequeñas columnitas que lo que hacen es ayudar a imprimir las cosas para que, si yo que sé, si están suspendidas en el aire o tal, ¿vale? Poca cosa. Finamento, diámetro 1,75. Esto no afecta demasiado, pero sí que afecta, por ejemplo, como veis, aquí arriba, para determinar cuántos metros y cuánto, ¿vale? Si yo que sé. Si vas a hacer una moneda que vas a gastar un gramo y sabes que el material usado es un PLA de, yo que sé, de 1,75, pues él mismo es capaz de hacer los cálculos y decirte, ah, vale, pues son tantos metros. Y tú puedes hacer tus cálculos de, eh, tengo material, no tengo material. Normalmente se usa bobina, pero a veces tienes tiras y vas cortando para no. ¿Vale? Eso ya es otro. Flow. El flow realmente no sé lo que es, pero tiene que ver algo con el material extruido. Parece que 100 debe ser un 100% de flow. No sé si tiene mucho flow, poco flow. Como venía así, yo de momento no lo toco. Si alguno tenéis alguna idea de cómo se puede usar o qué utilidad puede tener este parámetro, bienvenido, eh. Ojo os juro, bienvenido será. Vale, no os alzáis. Esto es el tamaño de la boquilla del extrusor, simplemente. ¿Por qué se hace así? Pues porque, dependiendo de eso, pues, entiendo yo que hará más pasos, menos pasos, hará los giros, no lo sé. Pero bueno, esto es fijo. Yo para mi impresora tiene 0,4, pues 0,4. No tiene más. ¿Vale? Bueno, luego veremos que hay más parámetros aquí, velocidades, cualidades y demás, que yo personalmente de momento no voy a tocar. Luego ya veréis que, por ejemplo, la velocidad, yo la bajo a 5. ¿Por qué? Diréis, porque tengo el motor jodido. Si tengo el motor jodido, a menos velocidad, al menos me pierde menos pasos que a más velocidad, pero aún así me pierde. Así que tengo que... A ver, y aquí la velocidad también yo me la bajo. Y no solo eso, sino que... No, la temperatura para hacer una moneda no. No creo que sea... Vale. Haciendo esto, vamos a volver a poner el objeto bien planito. Aquí lo vemos. Game Flip. Vale, tenemos el objeto aquí y lo que vamos a hacer es imprimirlo. Bueno, primero vamos a enviarlo a una tarjeta SD para que la impresora sea capaz de imprimirlo, ¿no? Como le decimos a la impresora que, oye, imprime esto. Hay dos maneras con la monomangelo. Con tarjeta SD, que esta puede hacerlo cualquier impresora de esta marca que te compres, cualquiera puede hacerlo con esto. Y luego hay USB que ya veremos que no... que de momento no puedo usarlo, pero... La tengo, ¿eh? O sea, hay dos versiones. La Customer version, que tiene la tarjeta SD, y la Developer version, que tiene tarjeta SD y USB. Yo es que no tengo el cable todavía. Ya os enseñaré en el siguiente vídeo, si puedo, a ver cómo conectar la impresora e imprimirla directamente desde el cura a la impresora. Veréis que es sencillito, ¿eh? Acabo de poner la tarjeta SD y le digo, oye, ya lo tengo todo montado, ya sé que quiero imprimir, cómo lo quiero imprimir, a qué velocidad, con qué calidad, etc, etc, a qué temperatura. Vale, pues, métete en la tarjeta SD. Y es así de simple. Con la salvedad de que la oneononeherob necesita que los ficheros tengan el nombre oneononeherob sin extensión ni nada. Así que yo, claro, ¿ves? Aquí, moneda GameFlip, me ha generado un fichero en gcode, que yo tengo que, bueno, le tengo que cambiar el nombre, poner un uno cero uno jero y sin extensión. Y con esto ya, la impresora ya es capaz de imprimirlo. Vale, entonces, teniendo esto, ya lo podemos sacar. Y es simplemente encenderla, encender la impresora, meter esto, darle al botoncito y, bueno, un par de cosillas más y ya empezar a imprimir. En el siguiente vídeo, bueno, os voy a... al final tengo unas ideas, pero si me pedís algo, me adapto. Porque al final, si... sin vosotros que miréis los vídeos, no tiene sentido que yo los haga. Así que, oye, espero vuestras críticas, espero vuestras peticiones... En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias!